ANDANZAS CON EL MONO KABUYA ¿Qué aves tenemos en nuestra localización? Pero no debe ser fácil localizarlas así, ¡eso hay que gastarle tiempito! Uy, sí señor, eso es impresionante. Tiene mucha práctica para hacerlo. ¡Práctica y paciencia! ¿Y por qué te gusta lo de las aves? Por la conservación, mi señor. Sí, correcto. O sea, ¿estás haciendo algún trabajo en torno a eso? Sí señor, trabajo en dos proyectos de investigación en Berlín. Uno es en aves y otro en mariposas. Ah, ¿también le tomas fotos a ellas? Sí señor, unas muy preciosas. Sí, correcto. ¿Y estas aves que usted ve por acá, cuáles son las exóticas y que están en peligro de extinción? Mi señor, pues encontramos el torito dorso y blanco, encontramos el barranquero colimocho, el carpintero bonito, que son aves que son endémicas, además del avia ceniza. Que solamente se ven por aquí. Sí señor, son endémicos, propios de una región. ¿Pero ellos emigran hacia otros lugares o no? No, tienen puntos muy fijos y digamos no se encuentran ni en el Amazonas ni en selvas grandes. Sí. Solamente en esa región. Bueno, ¿qué están haciendo como para protegerlas? Porque pues hay todavía gente que las puede matar por deporte o para comer. ¿Qué hacen? Sí señor, claro. Digamos, en este momento digamos, aunque la gente aún no es consciente de esto de la cacería, digamos nosotros como grupo ecológico, estamos digamos incentivando a la comunidad a protegerlas. Sí. Y como estamos planeando un libro, un libro digamos didáctico, un libro digamos ilustrado, donde nos muestre que aves tenemos. ¿Cómo? ¿Cuáles son? ¿Qué papel desempeñan en un ecosistema? ¿Sí? Además de las mariposas, que son muy importantes en nuestra región, porque comentaba un autor que son bioindicadoras. ¿Sí? O sea. O sea que permiten conocer la estabilidad de un ecosistema. Sí. Que tan óptimo está. Ajá. Entre más variedad de mariposas haya, ¿hay más estabilidad en el ecosistema o qué? Sí señor, se podría decir que el ecosistema no está tan intervenido. Ajá. Entonces digamos hay buenas condiciones y buena calidad para digamos que las aves están llegando y saliendo, al igual que las mariposas.